Hoy estamos aquí en el barrio Villa Griselda lanzando lo que serían los Juegos del Tiempo. Esta es una actividad en la que consta de juegos tradicionales para que los chicos más o menos vayan conociendo cómo es el legado de nuestros padres, nos han dejado la parte cultural del juego. Así que vamos a trabajar con juegos ya tradicionales, como ser el juego del Oito Chipaco, la Pallana, tenemos el juego del Alto ahí, o sea, todo lo que tiene que ver con juegos de la parte, que tiene que ver con lo que sería lo físico, lo intelectual también, y también lo recreativo y lo que sería también juegos didácticos. O sea, esta es una propuesta que tiene el intendente de la ciudad de la banda, en el cual él nos ha pedido salir a los vallos. También estamos haciendo otras actividades a lo largo de la semana con otras direcciones, que es lo que sería experiencia banda, tus vacaciones, el municipio en tus vacaciones, que tienen que ver con la cuestión de diferentes actividades que se están realizando. Ahora están en lo que sería el Zoom del gimnasio municipal, mañana nosotros vamos a estar, nuestra dirección va a estar en lo que sería el polideportivo del barrio Mijimayo, con diferentes barrios que son más de la cercanía de ahí, y después vamos a estar en el Club Agua y Energía, y también lo que sería en el barrio Villa Jaquel. O sea, son diferentes actividades donde tiene que estar presente el municipio en estas vacaciones, no queríamos dejar de estar, así que bueno, contentos los chicos, recreándose, jugando en su barrio y también en otros lugares de la ciudad de la banda. ¿Liños de qué edades están participando? Varias las edades, nosotros tenemos en este caso desde los 5 años hasta los 12 años. A veces, digamos, nos llegan los chicos hasta los 13, 14 años, porque es también una población a la cual nosotros queremos llegar, que son los adolescentes. Y se prenden en las actividades, principalmente en las actividades físicas, que es lo que más les gusta en esa etapa de la vida. Bueno, los niños que quieran disfrutar de estas actividades en la semana que vos mencionabas, ¿cómo tienen que hacer o tienen que llegarse a los diferentes lugares donde se anuncia? Nosotros estamos trabajando, digamos, con lo que serían las juntas vecinales, la dirección de juntas vecinales, que les damos un cupo para ello, por día, y sumando a eso a los particulares que se pueden llegar ahí a la oficina de Ameíno 104, también para lo que serían los juegos del tiempo, para solicitar para su barrio.